Bienvenidos al curso de simulación de marketing. ¿Qué aprenderán durante el desarrollo del curso? Serán capaces de analizar la información de la empresa, de la industria y los estudios de investigación de mercados que permitan tomar decisiones de marketing mix, investigación y desarrollo, portafolio de marcas, planes de marketing y van a también realizar una retroalimentación de los recursos de la gestión con el uso del simulador estratégico MarkStrat. ¿Qué temas vamos a desarrollar en el curso? La introducción al mundo MarkStrat en la unidad 1, donde vamos a ver unos temas referentes a la descripción del mundo MarkStrat, gestionamiento de su empresa, manual del participante, en el módulo 2, posicionamiento de investigación y desarrollo, evaluación de las percepciones y preferencias, predicción de los productos ideales, entre otros. En la unidad 3 vamos a ver la herramienta del plan de marketing, donde vamos a ver los componentes de estimación del tamaño del segmento, estimaciones de la participación en el mercado, ventas por marca y más. Y en el módulo 4 vamos a ver presentaciones de resultados, resultados de la empresa, informe del mercado y la competencia, retroalimentación del proceso de toma de decisiones durante el periodo. ¿Cuál es el sistema de evaluación a aplicar en el curso? Tenemos evaluaciones individuales, como evaluaciones grupales, la evaluación de entrada, es una prueba en la cual no tiene algún peso, el consolidado 1, cuyo instrumento de evaluación es un control de lectura, un peso del 20%, la evaluación parcial, que es de la unidad 1 y 2, instrumento de evaluación, una prueba de desarrollo, que también pesa el 20%, consolidado 2, unidad 3, instrumento de evaluación, una ficha, de evaluación y el peso es del 20%, y por último tenemos la evaluación final, comprende todas las unidades mencionadas anteriormente, y el instrumento es una rúbrica de evaluación, y cuyo peso es el 40%. Entonces, ustedes y otros miembros de su equipo han sido contratados por una gran corporación para dirigir el departamento de marketing de una de sus divisiones. ¿Estás listo para comenzar? Buena suerte para lograr tus objetivos en el desarrollo del curso. Buena suerte para lograr tus objetivos.